Mujer ingrata, tu traición Dejo huellas en mi corazón Y a que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Y por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y a que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado, vas a ver Que no se acuerda con vida ajena, mujer Cuidado, puede ser Que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordia, dame la luz Le dame un camino en la caridad Y a que todo parece normal Dime adiós y no vuelvas más Cuidado, vas a ver Que no se acuerda con alma ajena, mujer Cuidado, cuidado Cuidado, puede ser Que por las noches sueñes conmigo Mujer ingrata, tu traición Dejo marcas en mi corazón Mujer ingrata, tu traición Y aunque parezca todo normal Mujer ingrata, tu traición Y por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y a que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado, cuidado Cuidado, vas a ver Que no se juega con vida ajena, mujer Cuidado, puede ser Que por las noches sueñes conmigo Que por las noches sueñes conmigo Me van a meteros Tampadores deけ Tampadores de поряд Haceme un beso Y llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordia, dame la luz Dame un camino en la caridad Y aunque todo parece normal Dime adiós y no vuelvas más Cuidado, pa' saber Que no se juega con alma ajena mujer Cuidado, puede ser Que por las noches sueñes conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh